Te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las dos y media de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4123 de Superastro Sol para hoy miércoles 15 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Conjuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. El número ganador es el 5, 4, tenemos el número 7, 3, el signo Géminis. Nuevamente repetimos el número ganador, el 5, 4, 7, 3, del signo Géminis. Señor delegado, ¿me confirma si este resultado es correcto? Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde consultar en nuestra página web los resultados. ¡Gracias!